Yeah, Wyclef y Shakira No fighting, no fighting Shakira, Shakira Yo no sabía que lleva en la vacía Aquí a noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar No me puedo controlar, amor Te mueves como el viento Solo quisiera imaginar Que era el dueño de tu corazón Y de tener el tiempo Yo no sabía que lleva en la vacía Bailaba así Aquí a noche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento ¿Será? ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Si bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será Y la gana, pues porque fue para que sea ya Me buscas, me compro Mira así, bebé, así es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme De esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacerme Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego, peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos lo deshago Con los pies lo que hay es lo que ves Baila en la calle De noche, baila en la calle Let's go Baila en la calle De noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailaba así Aquí anoche no me enloquece ¿Cómo se llama? Sí Bonita Mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento Señorita Fiel de Congar Mueve tu cintura Como toda Colombia Mira en Barranquilla Se baila así En Barranquilla Se baila así She's so sexy I am at fantasy A refugee like me Back with the Fugees From a third world country I go back like when Pac Carried crepes For Humpty Hump We lead a whole club She's a vote Why the CIA When you watch Someone be in the Hes I ain't guilty It's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we own our own votes ¿Será, será, será, será que lo que no fue Porque fue para hacerse hoy ¿Lo sientes? ¿Lo siento? Sí, baby, así es perfecto ¿Lo que será? Será y lo que no fue Porque fue para que se haya Me buscó Me buscó Encontró Sí, baby, así es perfecto No fallo 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 No fallo